¡Hola otra vez y bienvenidos a otro vídeo en este canal! Ya hoy día es sábado así que estamos haciendo la actividad afuera, no sé si se puede ver por ahí, ahorita vamos a salir pero hemos llegado como a las 8 de la mañana para preparar todo, pero ahí va a llover está lloviendo un poquitito así que bueno la gente sigue bailando, todavía no se han ido así que eso está bueno, bueno vamos para afuera ¡Hola! ¿Qué tal tú? ¡Muy bien! ¡Hola Cheri! ¡Hola! ¿Has bailado mucho? ¡Bailado! ¡Bailado! ¡Un poco! ¿Cómo está el bebé? ¡Bien! ¡Creo que les gusta! ¿Y me hicieron bailar a mí también? ¡Sí! Tengo un vídeo ¿Tienes un vídeo? ¡Sí! ¿Lo vas a poner? ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No! Bueno y ahora hay un espectáculo, va a venir la de Frozen, ¿cómo se llama? Elsa, ¿no? Elsa y Anna creo ¿Y Anna? No sé, yo no he visto esa película, así que están esperando ahí Y si hacemos un muñeco, tendríamos a jugar Solíamos ser amigas, y ya no más, no entiendo lo que pasó Hoy libre estoy, el viento me abrazará ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, Emily, enseñame ¡Wow! ¡Eres un gatito! ¡Miau! 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 ¿Y tú quién eres? ¡Muy bien! ¡Elsa de Frozen! ¡Muy bien! A ver, enseñame tus manos todas cochinas ¡Ahhh! ¡Muy bien! ¿Y Lucas tú? ¿Tú quién eres? ¡Nada! ¿No? A ver, enséñame tu mano, enséñame tu mano A ver, voltea ¡Ah! ¡Cuántos chichitos has comido! ¡Tú también! ¿Y sabes? Yo quería la pantera negra Pero Daniela se olvidó Se olvidó de ponerte una pantera negra en la cara ¿Te gustó la fiesta? ¿No? ¿Por qué no? Porque quería la pantera negra ¡Chao, Bárbara! ¡Chao! 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 ¡Chao, Lucas! ¡Chao, Débora! Que se está muriendo ¡Chao, Luc! ¿Estamos viniendo al cine? ¿Sí? Porque, no sé si se ve, parece que va a llover ¡Parece que va a llover! Y el cielo se está nublando ¿Qué película vamos a ver? Vamos a ver una película que se llama Tag ¿Tag? ¿En francés o en español? En inglés En francés Porque aquí solamente hay películas en francés No hay en inglés Porque es un gay Bueno, así que hemos estado casi cuantas horas en el show de Bárbara Para mí, cuatro horas Bueno, yo me levantaba a las siete y media de la mañana He llegado a las ocho y tantos Pero el despertador fue... Ah, sí, porque no me levanto muy rápido de la cama Me quedo durmiendo un poquito más Pero Claire, sí, es la que escucha mi despertador Claire se levanta antes que yo Porque ella es la que lo escucha primero, ¿no? Sí Sí Y para hacer, tomar, para hacer tu café Ah, sí, ¿me hacen mi café, mi amor? Y tu desayuno Y mi desayuno ¡Oh, qué linda! Pero por si acaso yo cocino en la tarde, ¿no? Sí Tienes que decirlo en la cama Porque la gente va a decir que te exploto después ¿Listo? Listo ¿Sí? ¿Ahora hablas inglés también? No Salimos del cine Tuvimos que regresar ¿Por qué tuvimos que regresar? Porque yo perdí mi billetera Perdió su billetera y pensábamos que ya no la íbamos a encontrar Sí Le estuvimos buscando Las personas nos ayudaban a buscar Hasta que apareció entre dos sillones Sí Entre dos sillones Porque ahí tenías plata, tenías tu tarjeta Sí, todo Tu ID y todo, ¿eh? Sí Felizmente ¿Y te gustó la película? Sí, sí ¿Cómo se dice? Drôle Se llama como si tú la llevas Entonces es cuando te tocan y tú la llevas Así Pero ya cuando estás grande y todo Chévere, ¿no? Sí, sí La verdad que es una película Todavía está inspirada en hechos reales Que no me hubiera imaginado No No, pero chévere, chévere Sí Sí Y... ¿Cortó? ¿Qué hemos venido a comprar? Un regalo para el cumpleaños de Aria Para el cumpleaños de Aria Así como ahora la moda para los niños son los unicornios Hemos venido y... Hemos venido y... Nos... Dijo Dijo Que a Aria le gustan los... Unicornios Los unicornios Entonces hemos venido y hemos encontrado este unicornio Hola, soy unicornio Y hace unas luces que se van hasta la... Hasta el techo No sé si se ve ahí Entonces cuando apagas las luces Se va las tres Así que ya sabes, Sara Hemos venido a comprar tu regalo para mañana Sí Así que ya nos vamos, ¿no? Sí Vamos Bueno, aquí está un monstruo No, no es un monstruo No ¿Estabas durmiendo? Ah, bebé, estabas durmiendo, bebé ¿Y tú también? Ah, esa cara Esa cara Ya llegamos a la casa Sí Sí Bueno, está lloviendo, así que íbamos a hacer una caminata Pero ya no No Creo que quería ir a caminar un poquito A... A... Estirarse las piernas Sí Pero bueno Así que el video se va a quedar hasta acá Si te gustó este video no te olvides de... Darle me gusta Y... Suscríbete Chau chau Raúl Así, hasta el examen Hermoso Do Lo Como Lo Leo ¡Suscríbete!